Mundo 7, sigamos con el juego A ver... Uy, ahora acá se comienza a poner difícil Ay, empezamos con corrientes de viento estas Estoñales ¡Eh! Se me salió cuando... Eso fue trampa Me salió cuando estaba al lado Son tramposas esas plantas Pirañas mojas Ay, pero bueno ¡Eh! ¡Otra vez! Vamos, vamos Acá no uso save states porque empecé desde el comienzo Después cuando avance un poquito más Voy a... Ahí está, me salteo Uy, casi ¡Olé! Estrella, bien La guerra y... Ay, yo quería ir por arriba Están estos hermanos martillo Así que te persiguen ¿Dónde estás? Así que se te acercan Ay, ahí están otra vez ¡Uy! Los esquivé Los esquivaste Ay, ya está Ya llegamos al final Listo Fue cortito Este nivel Muy bien A ver el siguiente nivel 7-2 Llegué con Mario chiquito Pero por lo menos Llegué Voy a agarrar el champiñón Voy a seguir un poco más Así les muestro Qué pasa, sí Que se equivocan Si siguen derecho Ven que se repite Y más que nada Para agarrar La flor de fuego Hago esto Porque quiero tener A Luigi con la flor de fuego Por eso A ver si llego Sí Bien Ah, ya está Entra el bonus Por suerte Puedo entrar el bonus Bueno, tengo que entrar Sí o sí Ay, me faltó una moneda Bueno Ahí la agarré Bien Bien Ahora pasé Una parte jodida Está llena de Este lácteos Que nos tira Escudos Uy, banderas de fuego Acá en esta parte Ahora tenía que pasar La parte donde tengo que saltar Aquí, sobre este Ocupa trupa Ahí está Listo Sin problemas Lo pasé No me golpearon Encima Lo pasé muy bien Este nivel No me morí Sin problemas Ahora el nivel 7 3 Uh, corrientes de viento Me ponen No sé si llego Al otro Trampolín Ahí está Acá me conviene Sí Ir de trampolín Trampolín Y saltar Esta corriente Me va empujando Este viento Ahí está Otra vez Que te hacen saltar Muy alto Hay que tener Cuidado Uh, bien Me das Quiero, quiero, quiero Ahí está ¿Qué tal? Que salto Encima el viento Te empuja Eso es lo peor Tengo que saltar Ay, no Ay, otra vez Lo tengo que hacer Olvida y guarda Ahí está Ahora sí Acá tengo que guardar Sí o sí A ver Aquí Por las dudas Ahí llegué Listo Bien El castillo del mundo 4 Ahora Que no es un laberinto Pero bueno Es difícil Igual Acá se pueden conseguir Champiñones Ven Estos bloques Por suerte En estos En este juego Los castillos Te ponen champiñones Mínimo Para Que puedas pasarlo Sin problemas Eso es lo bueno Que tiene Este juego Ah A ver Voy a matar Todos estos bichos Ay Casi Acá tengo que pasar Olé Bueno También con Mario Si tienen a Mario O Luigi Grande Pueden pasar Así agachándose Para esquivar Olé Bien Lo tiré Bouser falso Y pase el mundo 7 Y sale Un descoce en el saco Con un pinchecito El mundo 8 Uy este es el más complicado En este juego Sobre todo el primer nivel Es difícil Lo considero como uno de los niveles más difíciles Por acá Había un champiñón Si Lo voy a Lo voy a agarrar Antes Antes Ah no se me va Por suerte Vamos a usar los tates Para que no me molesten Si Bien 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 Encima te ponen viento También En este nivel Ah No Tomalo Mate Hace la mano Martillo Ay Me regresan Ah Cagado A ver Ahora Así Bien Pasé a la peor parte Ay Otra vez A ver Que tenemos aquí Nivel bajo el agua No sé a donde te manda esto Bueno igual Si me mando un mundo atrás Voy a Voy a usar el save state Donde guardé Si me manda el mundo 5 Así que mejor no Bueno Bueno por lo menos Lo mostré Ese camino Te lleva al mundo 5 Así que hay que Hay que tener cuidado Que no les pase Como les pasó antes Esa tubería Bien Nivel 8 2 Que hace meses Que no juego Bueno Mucho que no juego Esta versión De los levels De 16 bits Terminada Terminada Huele Este nivel A ver Al fondo Ah Otra vez Bueno Un armario chiquito Empiezo Bueno igual voy bien No pasa nada Si pierdo Acá no aparecen Torreones En este nivel A comparación De la versión original Bueno acá Si mal no recuerdo Tengo que usar este Ocupa trupa Para golpear este bloque Hacer que me aparezca Una planta Que me pueda mandar A las nubes Y poder superar el nivel Bien Ahí está Encima de las nubes Terminamos Este nivel Si en este juego El castillo final De Bowser En las nubes Se sitúa Nivel 8-3 Todo en las nubes Lo bueno de tener a Luigi Es que como salta más alto Que Mario Puede Pasar esto Sin problemas Olé Jeje Acá había una estrella Había bloques ocultos Pero no No recuerdo ¿Dónde? Ah son invisibles Aquí Se los pone invisibles Uno te mandaba un bonus Pero bueno No importa Si no los agarro Esa Y llegué Al último castillo Y no me morí Lo pasé sin problemas También Bien El último castillo Castillo final De Bowser Bueno Después continúa el juego Ay Espera Otra vez Bueno Si no uso Save States Igual lo puedo pasar Sin Save States Pero no quiero perder tiempo La verdad Igual este juego Te dan Continuous infinitos Y podés continuar Desde el último nivel Donde perdiste A diferencia De la versión original Que tenías que Te devolví Al primer nivel Del mundo Donde te quedaste Aquí no Bajo el agua Tomá A ver Bueno acá Aquí hay un champiñón Por cierto En este último castillo Siempre te dan Te dan power ups Cosa que en el primer Mario No te daban No te daban Casi nada Uy Casi Me golpeaba la planta Que suerte Que pude No Este champiñón Venenoso Cuidado Tengo que ir Por abajo Tengo que ir Ahí está Y ahora tengo que Saltar Tengo que esperar Tengo que esperar un cachito Tengo que esperar un cachito Tenía que ver Un champiñón Normal Ah Una flor de fuego Bien Perfecto A ver aquí Muchas plantas Tirañas rojas Bowser falso Hay dos Bowsers Ya eliminé A uno Y ahora queda el otro Hay dos Dos Bowsers Y sigue la música Y ahora sí El verdadero Bowser Con bolas de fuego Lo mato Bien Y se acabó Oh no Hay que ver Rescatamos a la princesa Peach Y tenemos el final de siempre Que está atrapada en la jaula A ver que hace Que besa A Luigi Ah Luigi pone ojos de corazón Gracias Luigi El reino está salvado Ahora intenta Una búsqueda Más difícil Así es Con el juego continúa En los mundos extra Eso sí En los mundos 9 A B C Y D Que los voy a empezar ahora Sobre todo el 9 Ahora voy a jugar el mundo 9 Eso sí Para mostrar Bueno Vamos a continuar Obviamente Mundo 9 Ya estamos Nos mandan el mundo 9 Empezamos Un nivel bajo el agua Que se ve con el diseño De Los niveles Acuáticos Si no estoy con Luigi De fuego Bueno Lo bueno de esta versión De juego Es que en el mundo 9 Nos dan Empezamos con las vidas O sea Tenemos Empezamos con las vidas Que conseguimos En la última partida Eso es lo bueno Que tiene A comparación De la versión original Que solamente Una vida Podíamos Solo con una vida Podíamos Jugarlo Y una vez Cuando perdíamos La vida Chau Terminaba El juego Acá No Podemos intentarlo Las veces que querramos Dependiendo de las vidas Que tengamos Eso es lo bueno Que tiene Este Estos mundos Extra Nivel 9-2 Esto es nivel Acuático Se va con Luigi De fuego Soy medio Puedo matar A todos Excepto Los bichos negros Esos con caparazón Eso es lo bueno Bien Vamos Bien Bien Bueno Después que pasamos Este mundo El 9 Pasamos al mundo A Que el mundo A Es el mundo Oculto Que en la versión original Se desbloqueaba Pasándote el juego 8 veces Aquí no Una vez que pasamos El mundo 9 Vamos a acceder Al mundo A Directamente Ya van a ver Cuando pase Bueno Que lo van a ver En el siguiente video Eso sí El mundo 9 3 Estamos en un nivel De una fortaleza Creo Una planta Vamos a subir Un bonus Las nubes Está bien hecho En este mundo La verdad En versión 16 bits Está bien hecho A ver Volvemos Ahora por arriba Porque hay lava Debajo Obviamente Ahora aparecía Un Bowser Falso Si Tomá Tomá Ahí lo eliminé A Bowser Esa Y pasamos La banderita Toqué Encima Después de derrotar A Bowser Otra vez Ahora vamos Al nivel 9 4 Otro nivel Bajo el agua Ay No Ay Me quitaron Power up A ver No A ver Ay no No me olvidé De guardar A ver Voy a cortar El video Y nos vemos Cuando Pase de vuelta Estos niveles Así que esperen Un cachito Bien Ahora si Ahora si Bien Lo de la vez pasada De recién Fue Apreté El botón De save state Porque me olvidé De guardar Antes Hay veces que me pasa Cuando uso save state Que me olvido de guardar Pero bueno Ya estoy de vuelta Igual este nivel es cortito Usé enemigos Y ya está Pasamos Ahora ya iríamos Al mundo A Como siguiente Mundo Mundo